Abuela, no tienes nada de qué preocuparte, tranquila. Si tú lo dices, iré a mi habitación. Para no molestarlos. Todos ustedes tienen trabajo que hacer. ¿Mekhmet, estás bien? ¿Cómo te sientes? Mejor, mejor. Solo preocúpate de conducir. ¿Cómo está, Njin? ¿Respira todavía, Mehmet? Sí. Amor, resiste. Njin está perdiendo mucha sangre. ¿Qué hacemos para que deje de ensangrar, Mehmet? Yo vine a matar a este hombre. Y tú me dices que lo mantengamos con vida. Tendríamos que haberlo dejado solo. Tú no eres un asesino. ¿Qué estás diciendo, Mehmet? Njin vivirá. No me importa lo que haya hecho. Él vivirá.